¡Suscríbete! 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 Si se le echa la noche encima y se ponen aquí para acá, lo... Hombre, si vieron ahora otros dos para allá. ¿Y puede atrapar por ahí cualquier otro bicho? Si vieron dos ahora para allá. Yo soy muy suciado, ¿eh? Andaba por ahí como... Me gusta coser aquí, tener la cocina. Si vayan andando dos para allá. Sí, con una furgoneta. Que deben de dormir por ahí. Que te den la furgoneta ahí. No sé, a ver, tú. Oye, si pide... Bueno, estos apuntes no tienen bien, ¿eh? No, pero la entrada también, pero... No, no, pero bueno, aunque tenga que dormir por ahí, el frío aguanta. No, pero en el frío está dando un perro. Oye, a ver, ¿qué se me duerme? No. Yo acabo de traerlo para lo que yo. Y tú detrás. No, 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 no. Yo voy a acabar, te lo tiro, me lo tiro. No. A ver, lo sabe estaba. Gracias. 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 Gracias.